Estimados estudiantes, para explicar el tema de las consultas espaciales voy a utilizar un juego de datos que se llama Gees of Thrones, que representa los principales elementos de la serie de Gees of Thrones, son datos ficticios, pero nosotros vamos a utilizarlos para comprender mejor esta temática. En su texto base ustedes tienen muy bien explicado a detalle a qué se refieren las operaciones espaciales. Nosotros vamos a ir haciendo ejemplos de las principales operaciones espaciales para entenderlas de mejor manera. Entonces, para hacer una consulta espacial en primer lugar yo necesito utilizar dos capas. No es como en las consultas temáticas, en las cuales solamente a partir de una sola capa y su tabla de atributos, y los datos presentes en esa tabla de atributos, hacíamos las consultas temáticas. Aquí vamos a ver qué pasa cuando hay una interacción, un cruce entre dos capas. De la serie de datos vamos a utilizar primero para responder esta pregunta. ¿Cuántas regiones tienen islas? Entonces, vamos a utilizar la capa de regions. Aquí cuando nos pida qué sistema de coordenadas queremos, podemos ponerle el 4326. Y la capa islas o islands, que igualmente le vamos a poner el mismo sistema de referencia. Las consultas espaciales en QGIS van a estar aquí, en el menú vectorial, como consulta espacial. Si es que no tienen activado esto, nos vamos a ir a complementos, administrar e instalar complementos. Y en buscar vamos a filtrar, consulta espacial, nos va a salir el complemento de consulta espacial. Si no está este visto, activamos el visto y cerramos la ventana de complementos. Y cuando ya lo activemos, ya debería para hacernos aquí en el menú vectorial, consulta espacial, consulta espacial. Entonces, vamos a ver nuestra capa, queremos que nos seleccione las regiones y seleccionar objetos espaciales de la capa regiones, donde los objetos contengan objetos de la capa islas. Y vamos a aplicar la selección, y vemos aquí las características del operador contiene. Solamente las regiones que contienen completamente islas son seleccionadas. Por ejemplo, esta contiene cuerpos de islas por completo, entonces ese es el requisito para que me haga una selección, el operador contiene. Voy a desmarcar mi selección, y voy a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuántas carreteras pasan por la zona política de North? Y vamos a ocupar el operador cruce para ver qué pasa. Entonces, las regiones políticas están aquí, en la capa política, igualmente cuando la cargo voy a poner 43.26. Y las carreteras están en la capa rojo. Voy a desactivar un momento las regiones y las islas para quedarme solamente con estas capas. Entonces, decíamos, vamos a utilizar con esto el operador cruza. Quiero saber cuántas son las carreteras que cruzan a la capa política, pero en este caso quiero solamente la región de North. Entonces, con el puntero de seleccionar, voy a seleccionar esta región, que es la región de North. Y me va a aparecer aquí como seleccionada. Solamente quiero las vías que cruzan esta región. Voy a aplicar la selección. Veo que son dos vías que cruzan por la región política de North. Le voy a apagar un momento la capa para que se vea mejor. Son estas dos carreteras de aquí. Entonces, en el operador cruza no es necesario que el objeto esté completamente dentro de la otra capa, sino que es incluso un requisito que se vaya un poco por fuera del límite de la otra capa. Ahora, vamos a ver cuántos ríos atraviesan la zona política de North con el operador intercedo. Para esto necesito la capa de ríos, que es esta, de reverse. Igualmente le voy a asignar CRC4326. Y tengo aquí los ríos. Voy a seleccionar y apagar la capa de carreteras. Nuevamente, voy a seleccionar la región política de North. Y ahora voy a ver la capa de ríos que intersecta con la capa política. Y veo que son... Voy a apagar un momento esto. Veo que son 14 ríos que intersectan con la capa política. Es decir, con el operador intersecta... Tampoco es indispensable que esté completamente dentro de un objeto de la una capa dentro de la otra. Sino que con que se toquen o haya una leve intersección... Van a contar esos objetos. Vamos a verlo nuevamente. Vamos a ver si es que utilizo el operador cruza en lugar de intersecta. Desactivo las 14 geometrías que me seleccionaron anteriormente con la intersecta. Ahora voy a ver de la capa ríos que elementos cruzan la capa política. Y obtengo solamente dos en mi nueva selección. Es que yo apago esto. Voy a ver cuáles son esos dos. Esos dos ríos son solamente estos dos de aquí. Entonces ahí yo veo una diferencia entre el operador intersecta y el operador cruza. El intersecta se puede atravesar tanto en el interior como en el borde de la geometría. Mientras que en el operador cruza me selecciono los elementos que atraviesan el borde o límite de la geometría de la otra capa. Vamos a continuar ahora con la siguiente consulta. ¿Cuántos pueblos se ubican en las regiones? Y para eso vamos a utilizar el operador dentro. Vamos a seleccionar lo que tenemos aquí. Y los pueblos los tengo en la capa locations. Y las regiones. Voy a activar. Voy a quedarme solamente con estas dos capas de aquí. Entonces quiero saber cuántos pueblos están dentro de las regiones. Primeramente voy a seleccionar solo los pueblos. Aquí voy a abrir la tabla de atributos de la capa locations. Voy a ordenarlos. Y voy a seleccionar solo los pueblos o towns. Ya tengo seleccionados solamente los que son pueblos. Ahora quiero saber locations dentro de regiones. Y voy a aplicar. Y me queda como resultado solamente cuatro pueblos que están completamente dentro de las regiones. Esto es a diferencia del intersecta porque aquí sí la geometría de la una capa debe estar completamente dentro de la geometría de la otra capa. Vamos a continuar con otra. Dice cuántos pueblos se ubican fuera de la región de Rich. Vamos a seleccionar entonces. Vamos a seleccionar aquí los objetos que estaban en la consulta espacial. Voy ahora a activar aquí que están las regiones políticas. La región de Rich está de aquí. La voy a marcar. En la tabla de atributos de locations nuevamente voy a seleccionar solamente los pueblos. Aquí todos los que dicen en type town. Y ahora voy a seleccionar de locations está en conexo con política. Quiero saber los pueblos que no están conexos, que no están dentro de la región de Rich. Voy a aplicar. Y veo que son trece pueblos que están fuera de la región de Rich. Puedo desactivar por ejemplo así. Y yo veo que en efecto se me han seleccionado solamente los pueblos que están fuera de la región de Rich. Vamos a continuar con la consulta. ¿Cuántos lagos limitan con objetos de la capa landscape o paisaje? Voy a cargar esas capas. Las capas de lagos. Con 4326. Y la capa de landscape. Igualmente con 4326. El requisito del operador TOCA es que solamente se toquen los límites o bordes de las geometrías. Entonces voy a ver yo de los lagos cuáles toquen a los objetos de la capa landscape. Y yo ahí veo que son solamente tres lagos que cumplen con esa condición. Son estos que se han resaltado. Como ustedes pueden ver. También yo puedo crear una nueva capa. Con el resultado. Haciendo clic en este elemento de aquí. Y ahí yo puedo ver cuáles son los objetos que han resultado de mi selección, de mi consulta espacial. Finalmente voy a ver cuántos objetos de la capa landscape solapan a la capa continentes. Entonces voy a cargar aquí me falta la capa de 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 la capa. Voy a aplicar y veo cuáles se seleccionan. ¿Por qué no se seleccionan estos elementos? Porque estos están completamente dentro de la capa continentes. Para que solape necesita estar parte fuera y parte dentro de la otra capa. También nos quedaría el operador igual. Que lo que nos busca es comparar si la geometría de una capa es igual a la geometría de otra capa. Espero que con esta explicación ustedes puedan decidir cuál es el mejor operador espacial para contestar a la pregunta del foro. Gracias.